www.interforest.com Para suscribirse y darle like si queréis todos estos consejos para derrotar a los bosses y sacar el máximo partido y la facilidad para los combates. Más concreto es el primer combate contra Reno, se trata del octavo jefe y te lo encuentras al iniciar el octavo capítulo, la flor del reencuentro. Este combate es bastante disfrutón y frustrante a la vez, ya que es muy rápido, pero a continuación te digo cómo derrotarlo. En primer lugar, Reno no es débil a nada y es muy resistente a rayos, que es en particular su elemento. También es muy resistente al daño proporcional y es inmune a mudez, freno y locura. Reno tiene los ataques bastante variados, sus ataques son muy variados. Tiene cuatro ataques físicos, los cuales son aporreo, combo veloz, porra eléctrica y contraataque. Y tiene otros tres ataques mágicos, todos del elemento rayo, ya que hemos dicho que es su elemento. Tiene chispa electromagnética, cadena electromagnética y electroesfera. Y por último tiene una habilidad que es esferas electromagnéticas, la cual invoca a esferas que hacen daño eléctrico. Y hay que tener bastante cuidadito con esas esferas porque te pueden causar jugadas. Aunque tengas más ataques físicos que mágicos, te recomiendo que uses una protección con defensa mágica, en especial contra el rayo, obviamente, como es evidente. Y sobre todo, si te puedes equipar una materia alimentar de rayo a nivel 2 en la defensa, serás inmune a sus ataques más feroces. Con lo cual facilitarás muchísimo su combate, ¿no? Eso lo hablo ya también en la vuelta, en modo difícil, porque en modo fácil llevar una materia a nivel 2 de rayo es haberte concentrado casi nada más en esa materia, en ataque, ¿no? Su velocidad hará que esquive la mayoría de tus ataques, con lo cual debes usar la táctica defensiva, entre comillas, ¿no? La que digo muchas veces y muchas tácticas de combate de este Final Fantasy VII Remake. Y digo defensiva porque te recomiendo que te ponga la posición ofensiva, y sí, sé que es contraproducente, pero ahora lo entenderás todo. Coloca la posición ofensiva, al triángulo, y te mantienes en guardia, dándole al L1, si no recuerdo mal, para contrarrestar sus golpes. Conseguirás dos cosas. Una, concarle sin que te esquive, y segunda, y más importante, llenarás su barra de vulnerabilidad bastante, bastante rápido. Lo llegarás hasta aturdir, ¿no? El problema viene cuando se aleja y carga el ataque mágico. Eso sí, si estos te alcanzan, te aturdirán y se lanzarán contra ti para aceptarte un potente golpe físico. Así que no pares de rodar hacia los lados para esquivar estos ataques. Una vez lo dañan, lo suficiente entra en la segunda fase del combate, en la cual hará aparecer unos orbes eléctricos que rondarán por el campo de batalla. Y los convertirás en unos enemigos más. Pero con poca vida, ¿no? Y cuidado que no te alcancen, porque te pueden hacer pasar bastante mal aturdiéndote o paralizándote. Eso sí, sigue el mismo planteamiento del combate y derrotarás de una forma muy sencilla a Renom. El planteamiento defensivo, entre comillas, ¿no? El cual trata de suscribirse y darle like. No, de darle al triángulo y ponerte en guardia. Ahí está lanzando la esfera, que acabo de decir. Y veréis que... Que ocupan bastante espacio y te persiguen, ¿no? Pero no son... No son un gran problema. Y si no sabes cómo conseguir la materia de invocación de Chocobo y Moguri. Aquí te dejo el vídeo. Al final de este vídeo. Para conseguir su trofeo. Y esta invocación tan, tan, tan bestial. Que pocos, muy pocos tienen, ¿no? Y nada, chicos. Os dejo con lo que queda de combate, que ya no queda mucho. Un saludo, muchas gracias y adiós. Un saludo, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!